Aquí tenemos el bicho de Octa Raider ¡Eh! ¡Qué bicharraco! ¡Qué bicharraco! Y aquí tenemos por desgracia el motor de la R1 ¡Pobretita! A ver si entra en reparaciones ya ¡Cago en Dios! Ahí se recupera que no puede ser Mira, mira, mira ¡Aquí está! ¡Pobretita! ¡Está en los huesos, tío! ¿No le das de comer? ¡Estás más preocupado de otra cosa! Cuidado con agua, que no se salgan los vasos Vale, si quedan los vasos se puede caer ¡Que salen todos los vasos! ¡Eh! ¡Pero que la tienes sin comer! ¡Estás bajando peso! ¡Estás bajando peso! ¡Estás bajando peso, dices, cabrón! ¡Joder! No nos miramos en bajada aquí, cabrón Y aquí tenemos la anarchiva ¿Eh, qué? ¡Eh! ¡Qué bonica! ¡Puede ser la viola! ¡Ya será la viola! ¡Cago, porque entonces sí! Se me corta la gente cuando la grabo ¡Mira! ¡Eso! ¡Escuchar, escuchar! ¡Pues eso! ¿Entonces tiene que estar bien? ¿No tiene que estar... Vamos, cargú, quiero pensar que esté bien Pues si no estaría como retorcido o partido o algo de eso, el publicación no va a ser. Claro, entonces el juego no lo tendría. Porque lo que decís, coño, este da... Joder, pate con el puto móvil. Está ahí grabando. Que estoy grabando para allá. Y el sonido, ¿qué? Claro, para pillaros. Para ver lo que decís. Claro, por eso digo, que si esto estuviese doblado, eso tampoco tendría. Bueno, pues nada, el Chirreir, esto ha sido una tarde... En un momento aquí, que he venido a ver si le he empalejado al puto intermitente este, que no, no quiere ir ese hodo ni para dios. Se me ha caído antes y todo, porque se sale la rosca del todo. Así que nada, nos vamos en el infierno. Gas. fühllo en droga el precio de todos. As Assembly. Tipo. Moltes 1 400